Fiesta, a ver como se supone, un saludo para todas las gerencias que estén aquí presentes, todas las copas también que nos están acompañando, vamos a empezar con eso que dice así más o menos, Jefón, vamos a tocarle, éste, éste es Chico de Junior, es un saludo para todas las gerencias que estén aquí presentes, es un saludo para todas las gerencias, es un saludo para todas las gerencias,